Música Llevamos a cabo el primer taller de fortalecimiento académico para las dependencias de educación superior que en su primera etapa se desarrolló en las facultades y unidades académicas ubicadas en Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. Quiero reconocer la participación individual y colectiva de los profesores, así como el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT, que recientemente refrendó sus dirigentes en todas las dependencias académicas. Gracias maestros por hacer suyos todos estos procesos de mejora. Para una buena educación, buenos profesores. Música